Saludos amigos de la Jornada de Oriente. A mis espaldas se encuentran las oficinas centrales de concesiones integrales. Desde aquí les platicamos que en una revisión hecha al portal de internet de CINFRA FE, que es la firma que pretende comprar entre el 60 y el 75% de las acciones de concesiones integrales, nos pudimos percatar que los socios de esta empresa formaron parte del Banco Nacional de Obras. Este es el caso de Alfredo Vara Alonso, quien fue director de Banobras y ahora funge como uno de los socios de CINFRA FE. También podemos ver, entre otros exfuncionarios de Banobras, a Emilio Sanders y Lorena Barrientos, quienes también forman parte del directorio de socios de CINFRA FE. El primero fungió como director de operaciones de bienes concesionados del organismo y la segunda fue directora general adjunta de mercados y tesorería. Hay que decir que CINFRA FE trabaja de la mano con el despacho Montiel Font y Asociados, cuya directora, Patricia Montiel, también fue funcionaria de Banobras y trabajó en la implementación del modelo de operación de autopistas. Informo para la Jornada de Oriente, Efraín.